En ella hemos tenido ocasión de abordar muchos y muy variados temas, vean. El pabellón de cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, es el lugar que hemos escogido para hacer balance del primer año de Manuela Carmena como alcaldesa de la capital. Señora Carmena, muchas gracias por recibir al Gato al Agua en la casa de todos los madrileños. Muy bien, yo estoy muy contenta también de que estén ustedes aquí. Con nosotros también el presidente del Grupo de Intereconomía, don Julio Ariza, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias al alcaldesa también. Señora alcaldesa, un año ya en el cargo. ¿Cuál es el balance que se daría de este tiempo? Bueno, el año todavía no ha llegado. Casi, casi. Bueno, pues yo creo que es muy difícil que cuando se pide hacer un balance a la persona que es precisamente la que lo está gestionando. Yo lo que sí puedo deciros es que creo que hemos conseguido el que haya cambios importantes en Madrid y yo creo que eso es ya un logro desde mi punto de vista. Un tiempo, sin embargo, no exento de polémicas y algunas de ellas con nombre y apellidos. Vamos a repasar algunos de sus concejales que han estado en el centro de la actualidad. Por ejemplo, Rita Maestre. Mucha gente se pregunta cómo usted no la ha cesado estando ella condenada por un delito de ofensas a la libertad religiosa. Bueno, yo ya lo he explicado en muchas ocasiones. Rita Maestre es una buena concejal. Ella efectivamente tiene una condena, una condena que no es definitiva, porque todos ustedes saben que está pendiente de recurso. Pero lo más interesante es que la condena es por una expresión, es decir, es una matización. Es interesante la sentencia. La magistrada hace una reflexión sobre que puede haber límites a la libertad de expresión. Y indica que en las críticas a veces puede haber límites. Eso es algo muy discutido. Pero sobre todo, y lo que a mí me ha parecido más interesante, es que nosotros hemos contado con el apoyo nada menos que el arzobispo de Madrid. El arzobispo de Madrid ha considerado que nada de lo que dijo o lo que hizo en su momento la concejal Rita Maestre ofende a la religión católica. Ella es una persona, además, muy, yo creo, responsable. Ha asumido que cuando era joven en la universidad hizo aquellos actos y ha expresado de una manera muy clara que lo lamenta, que no ha querido ofender a nadie. Yo creo que es correcto y, además, un tema muy importante. Me parece que es interesante ver que se trata de algo en relación con la libertad de expresión. Y eso siempre es muy discutible y, además, siempre, a lo largo de la historia, ha ido avanzando en un sentido más amplio. También es libertad de expresión que Guillermo Zapata, a través de Twitter, insulte y ofenda a Irene Villa, a las víctimas del terrorismo, a los judíos y a las víctimas del holocausto. Bueno, vamos a ver. El tema de los tuits, yo creo que ahí hay dos aspectos muy particulares. El tuit es algo particular, pero al mismo tiempo es público. Yo creo que en muchas ocasiones estos nuevos elementos tecnológicos nos plantean también nuevas reflexiones sobre nuestras conductas. Yo, personalmente, lo dije siempre, creo que jamás yo diría algo así. Y creo que si él hizo en un momento determinado una serie de expresiones, como él expresó varias veces, que se trataba de una manera de entender un humor, un humor que yo no comparto, que es un humor negro. Pero también es cierto que desde un primer momento, y cuando esto saltó a los medios de comunicación, Guillermo, con una gran responsabilidad, pidió disculpas. Dijo que en modo alguno quería, en aquellos tuits antiguos e históricos, ofender a nadie. Insistió, insistió una y otra vez, y yo creo que cosa más bonita que las propias personas afectadas dijeron que no les había ofendido, pues indica que estamos hablando de algo que no ha producido esos efectos que se han querido entender por determinados sectores. Otra polémica que afecta a otra concejala, a Celia Mayer. Los titiriteros famosos que tantos dolores de cabeza le deben haber traído. Gora Alcaeta, ¿es enaltecimiento del terrorismo? Pues depende cómo se diga. Si se dice en una pancartita de un guiñón. No, no, no es enaltecimiento. Vamos a ver, estamos en la ficción. Todos hemos visto obras de teatro, obras de cine, en el que hay actos, que si se saca de la ficción, pueden producir un efecto, pero es que estamos en la ficción, siempre los programas de la ficción. Claro, 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 el teatro, los títeres, las películas, ¿cuántas películas hay en que hay determinados personajes, determinados actores que pueden hablar a favor de realidades con las que estamos totalmente en contra? Claro, eso es la ficción. Además, es muy interesante que haya esa ficción. Bueno, pero me reconocerá que poco indicada para los niños es esa ficción. Ah, sí, claro, claro. Si eso yo fui la primera que lo dije. Quizá ni para los niños ni para los mayores. A mí fue una obra que no me gustó, pero nunca es un delito. Ahí yo creo que hay que tener muy claro que la ficción, además, es que es, yo diría, la importancia de la ficción es ver decir en otros cosas que reprochamos. Para eso es la ficción. La ficción es enormemente educativa. Lo que ocurre es que yo creo que ni era adecuada ni me parece a mí que era muy interesante. Antes de pasar a otros temas, un último concejal, también polémico, Javier Barbero, concejal de seguridad, que en sus tiempos protagonizaba escraches contra personajes y ahora cuando los policías municipales hacen una manifestación legal para criticarle, les llama fascistas. ¿Doble rasero? No, no. Doble rasero no. Yo creo que ahí hay que tener también una capacidad de comprender. En primer lugar, yo creo que Javier Barbero, en lo que yo le conozco, él ha podido manifestar el disgusto que determinadas actitudes públicas le han podido producir en determinado momento histórico. Yo he insistido en muchas ocasiones de que tengamos prudencia y no calificar con algo, además que es un calificativo que se ha utilizado para, yo diría, como para calificar de una manera negativa el escache. El escache como tal puede ser un mero acto de expresión cuando se está diciendo a alguien que tiene un comportamiento indebido. Otra cosa es que, efectivamente, Javier en un determinado momento puede haber considerado que parte de las personas que dependen de su competencia, porque se trata de policías municipales, hayan tenido actitudes reprochables y así se lo haya podido decir. Julio. Doña Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que la alcaldesa de Madrid esté en Intereconomía es una novedad y es una buena noticia para nosotros. A mí me hace especial ilusión esta entrevista y por eso le pedí a don Javier Garra poder acompañarles, porque hay algunas cuestiones de fondo, más que de gestión ordinaria, o de lo que podría ser la crítica política diaria de la gestión municipal. Cuando uno se enfrenta, se enfrenta en sentido estricto, estamos ahora juntos en frente charlando a una persona que, como usted, se siente de izquierdas y como yo, que me siento de derechas, me gustaría saber, para usted, doña Manuela, cuáles son las diferencias que serían insuperables entre usted y yo desde un punto de vista ideológico y cuáles las que serían superables. Bueno, yo creo que nos ayudaría mucho el hablar de cosas concretas, de situaciones concretas, porque si nos ponemos a hablar de presupuestos ideológicos, pues probablemente podemos encontrar que hay distanciamientos. Pero si nos ponemos a hablar de Madrid y de cómo resolver problemas concretos, pues creo que estaríamos más de acuerdo de lo que pudiera parecer. Y le voy a poner un ejemplo. Yo, personalmente, me parece muy importante el que se vaya reconociendo que todos los madrileños tienen derecho a una vivienda digna. Eso lo dice la Constitución. A mí me parece que hay que hacer lo posible. Yo, desde mi perspectiva de izquierdas, un objetivo muy importante es luchar contra la desigualdad social. Pero estoy segura que una persona como usted de derechas también me va a dar la razón de que es necesario que todo el mundo tenga una vivienda digna y que si hay sectores más desfavorecidos por las circunstancias objetivas de no tener trabajo, de no tener formación, también ellos tienen derecho a una vivienda. Y ahí nos podemos ver juntos. Señora alcaldesa, estoy totalmente de acuerdo con usted. Vamos a cosas concretas y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Seguro que usted y yo vemos a alguien que no tiene atención médica y nos ponemos de acuerdo en que todos los seres humanos tienen derecho a tener una atención médica si se encuentran mal, si están enfermos. Y eso hace que ni siendo de izquierdas ni siendo de derechas pueda haber una discrepancia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Donde estará la discrepancia al final seguramente es que yo le diré a la alcaldesa que a mí me gustaría que hubiera libertad para que ese centro que va a atender a esa persona gratuitamente pueda ser gestionado privadamente o públicamente. ¿Estaría usted de acuerdo en eso? Bueno, pues depende. Yo en esos casos creo que hay algunos... A mí me parece muy importante lo público. Lo público tiene esa posibilidad de estar sirviendo a todos sin tener un interés económico. Pero también encuentro que hay actitudes, hay determinados servicios que pueden ser útiles el que haya una cooperación público-privada. Yo lo planteo así. A mí lo que me importa sobre todo es que el servicio, es decir, lo que a los ciudadanos ofrecemos desde las instituciones y desde el ayuntamiento sea lo que necesiten, sea lo mejor posible. Después, a partir de ahí, si yo viera que en un momento determinado una entidad que actúa con su ánimo de lucro naturalmente justificado, pero da un servicio mejor que el que se puede dar desde la administración, pues yo me plantearía naturalmente que por qué no facilitarle ese servicio. Por tanto, ahí estaríamos encontrando un razonable punto de encuentro entre alguien de izquierdas como usted y alguien de derechas como yo. Pero usted hacía referencia a que, sin duda alguna, nos vamos a poner de acuerdo en que todos los madrileños tienen derecho, deberían tenerlo, y además la Constitución así lo establece, a una vivienda digna. Y yo siguiendo con la misma Constitución a la que usted apela, le diría, pero seguramente usted también me dará la razón entonces en que todos los padres de Madrid tienen derecho a elegir libremente el tipo de educación que quieren dar a sus hijos. ¿En eso estaríamos de acuerdo también alguien de izquierdas como usted y alguien de derechas como yo? Sí, yo creo que es muy importante que haya una educación pública, pública, absolutamente gratuita, de la que puedan beneficiarse todos los ciudadanos, y que esa educación se encuentre incómodos en ella todos los ciudadanos, porque consideren que tiene los elementos objetivos que tiene que tener. Yo creo que eso implica que los sentimientos religiosos los podemos dejar aparte, en el sentido de considerar que no toda la ciudadanía española tiene los mismos sentimientos religiosos, respetándolos, buscando la necesidad de que tengan su acogimiento y su capacidad de formación en ellos. Dejemos luego ya la posibilidad a cada padre que la formación religiosa tenga el enfoque que debe tener. Yo no quiero hacer referencia a la alcaldesa a la formación religiosa, sino a la libertad. Y cuando usted me dice que debería haber una escuela pública capaz de integrar a todos, lo que me está diciendo en realidad es que usted cree que no deben existir colegios privados ni colegios concertados elegidos libremente por los padres. No, querido amigo, si me permite... ¿Sí o no? No, no, si me permite yo creo que sí, claro, tenemos un sistema que permite que haya escuelas privadas y me parece estupendo que las haya, ¿eh? Lo que quiero decir es que... Perdón, ¿y privadas pero pagadas por todos también como las públicas o no? Yo creo que no, yo creo que en eso tenemos que tener claro... Por tanto no hay libertad, alcaldesa. No, sí, sí, sí hay libertad ahí. No, hombre, es una libertad muy poco primada, ¿eh? Hay una libertad, mira, vamos a ver, sería un poquito el ejemplo que tú mismo me has puesto antes de la sanidad. Efectivamente nosotros tenemos una sanidad pública, fantástica, para todos, estupenda. Esa sanidad tiene que seguir pues unos criterios objetivos y sabemos que muchas veces también la manera de enfocar aspectos de la vida se relaciona con la sanidad. Pero todos queremos tener una sanidad para todos, en la que todo el mundo se sienta cómodo y que cuando llegue el momento de tomar la decisión de morir, por ejemplo, pues uno pueda tener el enfoque que desee por su estructura ideológica o su manera de pensamiento. Pero la sanidad tiene que ser para todos porque es la manera de que podamos ofrecer. Pero alcaldesa, alcaldesa, vamos a ver, en España los únicos que pueden elegir entre sanidad pública o sanidad privada son los funcionarios. Usted conoce, además usted es funcionario de carrera, es juez y usted sabe que hay una mutua judicial que se llama Mujeju y otra mutua que se llama Muface. Esas mutuas le permiten a los funcionarios en este país elegir entre sanidad pública o sanidad privada. Si quieren ser atendidos por una o por la otra. Mire qué curioso, alcaldesa, que siendo que la gente de izquierdas, y habrá tantos funcionarios de izquierdas como haya porcentualmente en el conjunto de la población, cuando llega la hora de elegir entre sanidad pública o sanidad privada el 1 de enero, eligen el 87% la sanidad privada. Eligen las mutuas privadas, alcaldesa. ¿Qué está pasando en esa gente que está por una parte votando de una manera y por otra parte eligiendo en su vida privada de otra? Usted cuando era juez, el día de enero le preguntaban a alcaldesa qué mutua quiere usted que la atienda, la seguridad social o una mutua privada. Dígame que nunca elige una mutua privada. No, unas veces estuve con la mutua privada y otras veces con la seguridad social. ¿Y qué le parecía a usted la atención de la mutua privada? Seguramente usted la elegía porque era una buena atención. No, la verdad es que fíjate, yo creo que todos siempre pensamos que no hay nada como la sanidad pública cuando hay una enfermedad muy seria. Yo creo que eso lo comentábamos entre los compañeros. Eso era hace 15 años, alcaldesa. Hoy cualquier hospital grande... Me vas a permitir que lo siga pensando. Bueno, pero... Y además fíjate que creo que es bastante interesante. Pero además ahora, naturalmente, yo estoy en la seguridad social y estoy muy satisfecha porque ya no estoy en la mutua de jubilados que tenía antes, lógicamente, y estoy en la seguridad social y estoy muy satisfecha. Recuérdelo, alcaldesa, hay un 87% de funcionarios como usted y como tantos en España que eligen la sanidad privada. Y es gratuita también para ellos, ¿eh? Es decir, tan gratuita como la seguridad social. Pero eligen la privada. No, de verdad, ¿eh? No, eso es así. No, no, te quería decir que no quería que nos enredáramos demasiado en eso porque quizá nos hacía perder de vista... No, pero a veces el dato concreto, alcaldesa, hace que la reflexión ideológica pase de alguna manera a un segundo lugar porque la reflexión ideológica es yo quiero solo sanidad pública y luego resulta que la gente, la gente normal, la gente corriente, usted misma cuando era una juez elegía la sanidad privada, deberemos hacer todos una reflexión en torno a si es mejor que existan las dos posibilidades o solo una, que es lo que yo le quería decir. Cuando usted me hablaba del derecho a la... Claro, yo te quería contestar, yo te quería contestar porque me parece que es interesante y hablaba de la necesidad de esas dos grandes líneas que tú me decías, no, eso era antes. No, pues yo tengo ahora compañeros y me siguen diciendo que eso también es ahora. Hay unos valores específicos de la seguridad pública, de la sanidad pública que son incuestionables y a eso me refería. Alcaldesa, yo te doy la razón en lo que dices, que esos valores son incuestionables, que hay maravillosos centros públicos que tienen los mejores especialistas y de la misma manera te digo que muchos de esos médicos por las tardes están en consultas privadas, cuando podrían dedicar una parte de su tiempo a atender y a evitar que hubiera listas de espera, que muchos de esos, o algunos por lo menos de esos super especialistas están dedicando menos horas de las que deberían, que una parte muy importante de los botiquines y de las cosas que se utilizan en los hospitales están en casa de muchos trabajadores de la seguridad social y que el control que existe por la lógica empresarial en una compañía privada de sanidad no existe en la empresa pública y eso, desde el punto de vista habría que mejorarlo, alcaldesa. Claro, no, yo creo que hay cosas muy importantes a mejorar en lo público, desde luego, pero también es interesantísimo que nos demos cuenta de la maravilla que tenemos en este país, de tener una seguridad social como tenemos, pero a su vez te digo, y estoy totalmente de acuerdo, que lo público en lo que yo creo profundamente tiene que estar constantemente mejorado y cada vez tenemos que hacerlo de una manera más eficaz, más cómoda, en un tiempo más razonable y en eso estoy aquí en el ayuntamiento. Bueno, fíjate, por seguir profundizando un poco en la relación izquierda-derecha, yo me reconozco de derechas, hay mucha gente a la que le cuesta reconocerse de derechas, a mí me cuesta muy poco y tú te reconoces de izquierdas y a mí me parece genial. Pongamos un ejemplo de, por ejemplo, de priorización del gasto, por entrar luego en el ejemplo concreto al que tú te referías. En España hay un montón de ancianos que no tienen, por la seguridad social, cobertura, por ejemplo, para que les pongan los dientes. Las dentaduras. Y en la práctica tienen muchas dificultades para comer. Hay muchísima gente en situación de dependencia, a veces grave, que usted sabe o tú sabes, alcaldesa, que no hay presupuestos para atender las grandes dependencias. Y sin embargo, la izquierda, tu izquierda, se empeña en que los abortos voluntarios, de quien voluntariamente ha quedado embarazado y va a tener una criatura, los pague la seguridad social. Es decir, dediquemos dinero a actos voluntarios producidos por personas libremente y no dediquemos ese dinero a pagar a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos y que no pueden gestionar ya ningún recurso. Eso a la izquierda, ¿cómo le parece bien? Bueno, yo creo que eso es una relación en torno a la concepción del aborto y a entenderlo como derecho o no. Yo no quiero mucho insistir. Es decir, efectivamente, forma parte de una manera de entender la libertad de las mujeres a decidir cuál es la descendencia que tienen, etcétera, etcétera. Pero en modo alguno eso significa que haya una minusvalorización de los derechos que tienen las personas mayores a tener cada día más prestaciones. Y yo creo que cuando ves cómo funciona la seguridad social y cómo funcionan además todas las prestaciones que son complementarias a la seguridad social, entre otras las que hacemos aquí en el ayuntamiento, pues te das cuenta cómo, desde luego, a una persona como yo de izquierda, para mí tiene una importancia extraordinaria el que todas las personas mayores tengan todo lo que necesitan. Y hay posibilidades para que lo tengan. Y mira, te digo, una de las cosas que más me gusta ver es cómo estamos desde el ayuntamiento prestando la asistencia a domicilio. Yo personalmente he ido y he visto cómo se hace esa prestación y cómo ahora incorporamos algo que era casi antes impensable, que ya no solamente es la posibilidad de la comunicación telefónica, sino visualizar directamente a las personas que estamos prestando esa asistencia. Me consta que estáis dando una asistencia espléndida en ese sentido. Pero yo lo que te preguntaba, que eso no puedo más que felicitaros por ese trabajo, lo que te preguntaba es, si tenemos 100 euros para dedicar a atender a la gente en la seguridad social, ¿tú estás de acuerdo en que esos 100 euros, antes de ser utilizados, que son escasos y que son limitados, antes de ser utilizados para atender a esos ancianos que no pueden valerse por sí mismos, se utilicen para pagarle a la chica que decide voluntariamente tener un aborto? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, vamos a ver, no estoy de acuerdo en que se priorice, estoy de acuerdo en que se simultaneice, como se está simultaneizando. Querido amigo, porque tú ves, vas a la seguridad social, y yo ya te digo que ahora voy, porque ahora mismo estoy en la seguridad social, y ves fundamentalmente que hay ancianos, no tantas mujeres embarazadas para abortar, ni mucho menos. No, si no te estoy diciendo eso, te digo, si los recursos son escasos, tendrás que priorizar el suelo de recursos, alcaldesa. Se simultaneiza, mira, eso lo ves mucho en el ayuntamiento. En el ayuntamiento te das cuenta que todos los madrileños tienen sus derechos, no puedes efectuar una estructura de preferencia en el sentido que tú me indicas, no, tienes que darte cuenta que para todos es importante una serie de objetivos, digamos, hasta yo diría necesidades, y tienes que repartir, tienes que buscar, tienes que simultaneizar. Un buen gobierno debe simultaneizar, debe reconocer lo que es importante para unos y para otros. Ya vamos, vamos encontrando puntos de encuentro y de desencuentro. Desde luego, no estamos de acuerdo en que siendo los recursos escasos, se estén utilizando igualmente para unos que para otros, ahí no estaríamos de acuerdo, y por tanto yo seguiré siendo de derechas, y pidiéndote que por favor dediques los recursos, no a que las madres maten a sus bebés, sino a que se puedan atender a los ancianos, y a esas mismas madres a tener a sus hijos, que también... Bueno, yo también te tengo que decir, y en ese sentido, vamos a hacer un diálogo leal. Nadie mata bebés, es muy importante eso, no se trata de matar a bebés, es una reflexión muy profunda sobre si ya el óvulo, te quiero decir si nos remontamos, pero no vamos a entrar en un debate sobre el aborto, Tú habrás visto, y lo recordarás, porque eras juez cuando ocurrió ese caso, la clínica El Bosque, nosotros hicimos un reportaje, como habían hecho en Dinamarca unos periodistas colegas, un reportaje entrando en la clínica abortista, bueno, clínica, en el centro abortista, y el dueño de ese centro abortista, que por cierto llevaba unos relojes de oro y unas cadenas de oro, a nuestro periodista, le decía, no, 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 aquí lo pagamos todo en B, no te preocupes, esto te lo daremos en negro, y él, no, no, está grabado, te lo puedo traer y te lo puedo poner. No, me vas a perdonar, me vas a perdonar, te voy a pedir, es que dio la casualidad de que yo tuve judicialmente una intervención, y por tanto no proviene, vamos, no es un momento adecuado ahora para que hablemos, No, pero si no, 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 que no me iba a recibir el caso. Y lo vas a entender. No, solo te quiero hacer referencia. Estamos hablando de las grandes ideas, No, por eso, por eso, pero solo quería hacerte referencia a una cosa, y yo entiendo eso que me dices. Yo quería hacerte referencia al momento en el que nosotros grabamos cómo hacían los abortos en ese centro, y cómo salía una criatura del tamaño de mi iPad, la colocaban muerta encima de una mesa, porque le habían introducido a su madre una solución salina, con la que habían quemado el cuerpo de esa criatura. Cuando tú me dices, no matas bebés, yo te digo, sí, matan bebés, alcaldesa, matan bebés. Y me sorprende que la gente hiciera, te lo dije cuando estuvimos charlando en tu despacho, me sorprende que la gente de izquierdas, como tú, que estáis por la justicia, por la equidad, por la igualdad, que defendéis cosas muy positivas para los seres humanos, para todos, no entréis, no seáis capaces de entender que también sería un motivo de defensa profunda de la justicia defender a esos seres humanos que van a nacer. Mira, yo te he escuchado con mucha paciencia, te vuelvo a decir, no se matan bebés, es decir, no se aborta matando bebés. Entonces tú me insistes en una serie de datos que yo cuestiono, y te diría además que cuestiono, y con muchas razones para cuestionarlo y que no los acepto, pero creo que no hemos venido aquí para discutir respecto a una intervención que esta cadena hizo, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Entre otras cosas, porque como alcaldesa no quiero entrar en algo que tiene que ver además con unas, digamos, intervenciones judiciales que no es el momento de discutirlas ahora, y creo que tú con tu inteligencia y con tu lealtad lo vas a entender que no debemos seguir discutiendo respecto a unos hechos que no admito. Ahí no nos pondremos de acuerdo, la izquierda y la derecha está claro en este momento, y en el tema de las viviendas dignas sí, y en el tema de la sanidad universal y gratuita también. Bueno, muy bien. O sea que algunos puntos de encuentro vamos a tener. Algunos hay. Y hablando de cuestiones municipales, señora alcaldesa, si yo le pregunto si ahora está Madrid mejor que antes o más limpio, ya sé lo que me va a contestar. Por eso no es a usted a quien se lo voy a preguntar. Las cámaras del Gato han salido a la calle y se lo han preguntado a los madrileños. Y esto es lo que nos han dicho. Yo creo que a pesar de algunas medidas polémicas que hace, lo está haciendo bien, ha habido una reducción de costes. Con el tema de los desahucios y tal, yo creo que mejor. Está asqueroso. Más guarro imposible. Con tanto perro y tantas narices, hay más mierda que que vamos. Bueno, parece que se está intentando limpiar un poco más ahora. Aunque todavía se ve un poco, va un poco lento el proceso. Creo que todavía hay que hacer mucho más. La verdad es que lo veo igual, no veo ningún cambio. Mejor o peor desde que yo, Carmena, peor. En temas sociales no sé valorar, limpieza sí que es lo que vemos cada día y efectivamente un abandono de calles y tal. Pues muy sucio. Mira, mira, mira. Y eso. No tenemos que mirar ahí. Ahí, de verdad. Yo creo que está peor. ¿Qué quieres que te diga? Quizás un poco más sucio que antes. O sea, tampoco noto muchísimo cambio. Pues muy sucio. Sobre todo en las cacas de los perros, que es una pena. Hay mucho que todavía que tiene que hacer, ¿eh? Como ve, opiniones para todos los gustos. ¿Ustedes qué barómetros tienen para saber exactamente el estado de la ciudad? Si está mejorando o no. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante porque las opiniones son bastante buenas, todas las que se recogen ahí. Ha sido muy honesta la encuesta que hemos hecho. Hemos respetado lo que nos ha contestado. Son bastante buenas todas y además justo precisamente en los puntos que nosotros detectamos. Pero bueno, yo creo que todas las políticas públicas siempre tienen que estar constantemente evaluadas. Y nosotros hemos establecido unos indicativos para ver si vamos mejorando o no. Porque, claro, vamos, yo personalmente procuro andar mucho por las calles. El sábado pasado yo fui a leer el Quijote a Villaverde porque una de las cosas que me parece muy importante es ser una alcaldesa que no solamente está en Sibeles. Y ese día que creo que lo han criticado algunos periódicos que no estaba en Sibeles estaba precisamente en Villaverde leyendo el Quijote y dándome un recorrido por todo el barrio de Villaverde. Fue criticado porque como hacían aquí la jornada de puertas abiertas muchos vecinos y hasta concejales dijeron ¿dónde está la alcaldesa? Tendría que estar aquí. Claro, no, no. Pero la verdad es que yo estaba en puertas abiertas en Villaverde que es otra manera de entender las puertas abiertas y como tuvimos dos días de puertas abiertas pues vine el domingo y el viernes perdón, el sábado estuve en Villaverde. Entonces pues os digo por eso que aparte de que nosotros no solamente yo como alcaldesa sino los concejales del ramo y los concejales que formamos parte de una especie de comité transversal que hemos hecho que da mucho resultado en el que están implicados todas las áreas que tiene que ver la limpieza nosotros hacemos desplazamientos y hacemos comprobaciones pero hemos establecido unos indicativos y los indicativos son muy importantes porque indican el número de los descuentos que les hacemos a las empresas por la falta de calidad entonces mañana lo pondré en el pleno porque son unas imágenes muy claras se ve muy bien cuando el momento más álgido fue septiembre después empezó a descender por los acuerdos que tomamos con las empresas en las que se les exigió que dejaran sin efecto los EREs que habían reducido mucho personal lo hicieron y luego se ve como un repunte en Navidad provocado por una caída fulminante de hojas que fue tremendo y como ahora descendemos descendemos pero en ese asunto de las empresas tiene usted un incumplimiento electoral porque en la campaña prometió remunicipalizar el servicio de limpieza sin embargo después ya gobernando se ha dado cuenta que las concesiones había que mantenerlas ¿no es lo mismo gobernar que prometer? bueno, en primer lugar yo no prometí el remunicipalizar el servicio de la limpieza nosotros ya sabíamos que tenía un contrato de 10 años y quedan 8 sí, yo soy jurista y naturalmente sé que si hay un contrato ese contrato hay que cumplirlo lo que realmente era importante ver era si era posible restindir o no el contrato a la vista del servicio tan horrible porque el momento más álgido en todos estos indicadores que tenemos fue el 14 el año de mayor suciedad es el 14 ¿no? y es normal porque se redujo las empresas que tienen las contratas de limpieza redujeron el personal muchísimo por medio de unos procedimientos de reducción de trabajadores de ERE ¿no? entonces pues eso se resolvió entonces no ha habido bueno desde un primer momento mi postura en todas mis intervenciones previas a las elecciones fue esa de todas maneras insisto siempre muchísimo en el concepto que yo tengo de programa electoral los programas electorales tienen que ser fundamentalmente estrategias es decir tienen que ser objetivos estratégicos después claro que sí en el gobierno hay que acoplarlos y además yo creo que en estos momentos hay un debate muy interesante las personas que son elegidas cuando resultan elegidas se deben a sus electores no se deben a las originarias estructuras de partido en mi caso yo creo que tengo no sé si la suerte pero sí el privilegio de estar viviendo una experiencia muy nueva pues yo no pertenezco a ningún partido ni el grupo municipal como tal pertenece a ningún partido es una aglomeración digamos agrupación mejor dicho de ciudadanos y como tal pues el grupo municipal tiene una autonomía y como grupo municipal somos absolutamente conscientes de que nosotros debemos gobernar para todos y llevar a cabo esa concreción de las líneas estratégicas del programa que tienen que ver de lo que hablábamos y desde luego una muy importante es una ciudad cada vez más bella y más acogedora y no hay ciudad bella si es sucia por eso ahora estamos con la campaña de limpieza en la que pedimos a todos los ciudadanos que verdaderamente pongan su granito de arena porque es cierto que tenemos algunos elementos muy graves como es el tema de los excrementos de los perros este es uno de los temas que nos hemos puesto a trabajar mucho en ello por una razón porque la ordenanza castiga mucho y lo castiga yo diría que habría que revisar la ordenanza porque la munta mínima para una persona que no recoge los excrementos de su mascota de su perro son 700 euros como realmente es una multa enorme para las circunstancias económicas que estamos viviendo pues no hemos querido lanzar esta campaña hasta no haber preparado el protocolo de sustitución ahora una multa de esas características se sustituirá por una mañana de sábado o una mañana de domingo colaborando en las tareas de limpieza no alcaldesa ya bajando de las musas al teatro y dejando que me encantaría tener contigo un debate más a fondo desde el punto de vista ideológico pero la última vez hablamos del tema de las multas recordarás la izquierda ¿cómo es posible que en esa misma línea de buscar la justicia el equilibrio la igualdad ¿cómo es posible que acepte las multas absolutamente descabelladas y confiscatorias por ejemplo en el servicio de parking de Madrid ¿cómo es posible cuando el salario mínimo de una persona son 650 y pico euros ¿cómo es posible que se acepte que por no poner el ticket aunque sea para bajarte a veces yo me he encontrado con casos realmente de gente llorando te ponen 90 euros de multa que supone un 15% de ese salario de esa persona ¿cómo es posible que no se discrimine entre el que pueda pagar o el que esté absolutamente en la ruina y no pueda pagar? Bueno yo creo que ya estamos discriminando yo creo que un planteamiento bueno es habernos atrevido y estar ya preparado una posibilidad de sustitución de las multas económicas porque lo más importante para nosotros de la multa es organizar las actitudes modificar las actitudes no tanto la recaudación pero bueno es un proceso largo y hay que ir poco a poco hay que hacer experiencias por tener una idea ¿cuánto se lleva la empresa que gestiona ese parking y cuánto el ayuntamiento de los 90 euros? pues mira no lo sé y ahí son de los temas que plantea la necesidad a lo mejor de hacer realmente remunicipalizar esos servicios precisamente porque no resulta muy razonable ¿no? pero como te decía yo creo que yo que creo mucho en lo público y la conveniencia de generar estructuras que sean de todos y las que no haya ánimo de lucro pues hay que ir viendo y probablemente esto es una de las de las empresas que convendría reflexionar si no deberíamos hacer unos procesos de municipalización ahí más claros he leído ya me parece que al menos en cinco ocasiones que ha fallecido un ciclista en Madrid por fractura de la base del cráneo o por contusión en la cabeza yo soy motorista y voy obligado por ley a llevar un casco puesto y veo constantemente que pasan a mi alrededor bicicletas que no están obligados a llevar un casco y están entre los coches igual que yo y a veces a velocidad superior a la que voy yo qué razón hay alcaldesa para que un ciclista en Madrid no esté obligado yendo por mitad de la carretera o de la calle a llevar un casco bueno yo soy partidaria a llevar el casco hasta el punto de que yo lo llevo cuando monto en bici hicimos una cosa muy bonita que planteó el embajador de Holanda hace unos días me parece que fue el día 13 o 14 de abril y era el día de la bicicleta en Europa hicimos un recorrido de ministros fundamentalmente fuimos europeos todos y vinimos por el lateral por la castellana y yo me vine con mi casco porque yo recomiendo a todo el mundo que lleve el casco evita muchísimos golpes en la cabeza y yo lo recomiendo pero no es de competencia del ayuntamiento es decir es una competencia de la dirección general de tráfico y por tanto no está de acuerdo en que no se puede en que no se puede se puede ir sin casco con la bicicleta yo no estoy de acuerdo la ley dice que se puede ir sin casco pero yo personalmente creo que es más prudente ponérselo y yo recomendaría a todos los ciclistas que lo lleven y yo dando ejemplo lo llevo aunque bueno el casco tiene un poquitín de es más molesto no te da el aire en la cara y bueno yo algunas veces me veo con el casco y me parece que soy una mosca atómica pero bueno aún así yo le hago mi última pregunta alcaldesa ¿cuántos comedores sociales ha abierto el ayuntamiento de Madrid desde que Carmena es alcaldesa? pues nosotros nosotros no hemos abierto comedores sociales porque nosotros lo que hacemos es hacer posible que todas las personas que necesiten esa digamos posibilidad de tener una retribución para pagar su comida la tengan es decir nos parece mucho más importante que la constitución de comedores sociales que como tales lo respetamos nosotros abrimos las puestas a todas nuestras instituciones en todas las instituciones los hostales que se acogen a las personas que lo necesitan tienen la posibilidad no de una comida sino de las que necesiten y nosotros nos forzamos para que cuando haya vacaciones y los niños que no pueden comer en los colegios se les lleve la comida a su domicilio yo personalmente he acompañado a las empresas que llevan la comida a domicilio creemos que es la manera más respetuosa de ayudar a las personas que tienen esa necesidad y por tanto ya te digo tenemos como muy claro que lo que no podemos tolerar hay personas que pasen hambre en esta nuestra ciudad ya que hemos estado hablando de multas y usted hablaba de sistemas alternativos al pago de la multa hablaba de que los dueños de mascotas que no recogieran sus extrementos dedicasen una mañana de sábado a limpiar hay muchas personas en Madrid que consideran que este gobierno municipal en ocasiones ha tenido ideas de bombero si me permite la expresión lanzando iniciativas novedosas pero en ocasiones no muy bien explicadas desde que las madres tuvieran que ir a limpiar en los colegios por ejemplo tuvo que también explicarse el tema el hecho de repartir ceniceros para que la gente los lleve en el bolsillo y no tirar colillas al suelo el hecho de que los propios niños recogieran colillas no sé si es falta de información que se haya explicado mal o desconcierto generalizado nuestra compañera Patricia Tenorio ha salido a las calles a preguntar acerca de estos asuntos más raros y esto es lo que nos han contestado ceniceros de bolsillo reinas magas madres que limpian los colegios de sus hijos o recogida de colillas estas son algunas de las medidas de Manuela Carmena en la alcaldía ¿qué les parecerá esto a los madrileños? no lo veo mal la verdad es que la gente lo tira a la basura y escupe en la calle como si fuera aquí cualquier cosa ridículo eso me parece una tontería la verdad muy bien eso a mí me da igual porque como yo no fumo bueno me parece una buena iniciativa porque la verdad es que la gente tira los fumadores tiran inconscientemente las colillas a la calle por lo menos para que no se tira el suelo bien pero también eso es más tuveñano bueno pues cuando empiecen a repartir ceniceros estudiaré la medida me parece bien bueno eso ya también y fatal o sea es horroroso que te cambie tanto la cultura tal me parece también un poco llamar la atención me parece bien peor fue como estaban vestidos y como que más que que pusiese reinas magas o reyes magos bueno pues también está bien también ridículo ni me va ni me viene no soy religiosa soy atea bueno tampoco está mal lo va a ser todo de hombres pues bonito igual reyes reinas igual al final me es indiferente o sea no me parece nada normal fatal mira mira no me hables fomentar la limpieza con los niños para que de pequeño sepan que cuando tiras una cosa hay que recogerlo o no tirarla directamente y llevarlo a la basura me parece bien me parece mal muy bien a mi me parece perfecto que lo haga ella que pague a la gente para que lo recoja pues no porque para eso hay profesionales de la limpieza los niños pues ni media normal la verdad que no hay palabras y más con una cámara pues yo creo que eso no tiene no hace nada pasa con las colillas mira si queréis enchufar ahora mismo mira como está ese árbol me parece bien como iniciativa educativa no como una solución para para el problema que puede ser que esté Madrid sucio o las calles sucias eso no me gustó tanto me parece muy bien que la recojan porque yo soy dueño de un perro y la recojo siempre vamos eso sí eso por el tema de la higiene sobre todo perfecto perfecto porque yo vivo en el barrio Salamanca está hecho una mierda que les denuncien bien denunciados eso sí me parece correcto me parece muy bien eso me parece fenomenal también entonces para qué pagamos no me parece me parece un poco anti higiénico muy correcto el feminismo y estas cosas de pena más cosas fatal eso era mentira eran cooperativas lo que quería formar no me parece tampoco muy muy acertado pues no no me parece bien esa mujer donde ha estudiado que busque más gente que necesitan trabajar y yo creo que mucho mejor como ve opiniones para todos los gustos hay desinformación acerca de las iniciativas municipales hay mucha gente que considera que efectivamente son ocurrencias o está poco explicado no bueno hay cosas que se han explicado mal es decir y hay mentiras a mí una de las cosas que me hace más gracia es lo de las reinas magas no hubo ninguna reina maga en ninguna parte entonces fue un bulo que ahora vimos tres reinas magas en el balcón del ayuntamiento no 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 hubo ninguna reina maga no hubo ninguna reina maga de verdad ninguna si no hubo ninguna reina maga no no puede ser pero en Madrid en Madrid no hubo ninguna y sin embargo la gente habla de ello en la calle es mentira porque se ha mentido tengo que decir es verdad si yo oye a estas alturas no nos vamos a escandalizar que ha habido todo un sector de la sociedad que ante unas medidas nuevas o ante la novedad de que había un equipo de izquierdas en el ayuntamiento de Madrid pues se han dicho falsedades se han dicho cosas bueno lo de las reinas magas más claro que eso pero claro y lo mismo pues el tema de que los niños fueran a salir a recoger las colillas son cosas que no son así otra cosa es como la gente reacciona ante una realidad que eso sí que es verdad los ceniceros que distribuye el ayuntamiento y que han dado muchísimo yo creo que ya hemos distribuido 15.000 y pues todo el mundo está satisfecho yo misma llevo en el bolsillo unos cuantos y cuando veo una muchacha o un chico que van a tirar una colilla pues se lo digo y les ofrezco al cenicero y les gusta alcaldesa no puedo estar más de acuerdo contigo yo me canso de decir todo el día que no arrojen las colillas de los fumadores a la calle y están las aceras llenas de colillas de los fumadores pues ahora la alcaldesa te dará un cenicero para que lo lleves en el bolsillo y nosotros le podemos dar el gato al agua vamos a terminar a la alcaldesa si le parece pidiéndole cuáles serían los tres puntos objetivos que usted se marcaría antes de abandonar la alcaldía bueno pues voy a decir uno general que me importa mucho y es que queramos todos más a Madrid porque yo creo que a los madrileños nos falta querer más a Madrid y si la queremos no la mancharemos y si la queremos la queremos más limpia por supuesto pero también más justa donde todos seamos un poquito más felices ¿cómo le gustaría a usted ser recordada como alcaldesa? pues no tengo ni idea la verdad eso los demás que lo piensen yo bueno pues como una buena persona eso sí me gustaría creo ¿me permite que le dé las gracias alcaldesa? claro porque el anterior consistorio no conseguimos que firmara el contrato para la instalación de la escultura de Juan Pablo II y la Virgen que nosotros teníamos en la castellana y que se trasladó al parque Juan Carlos I y está puesta allí por el Ayuntamiento de Madrid y le quiero agradecer a la alcaldesa en primera persona que haya sido Manuela Carmena y su ayuntamiento el que ha firmado el contrato de comodato con Intereconomía para que esa escultura de la Virgen y Juan Pablo II estén en el Ayuntamiento de Madrid dentro del Ayuntamiento de Madrid y dentro de ese parque perfectamente cuidada pues me alegro que sea así y además yo creo que eso es simbólico del gran deseo que tenemos este equipo municipal de ser y en concreto yo personalmente y mi equipo de ser para todos los madrileños para todos por igual sean como sean piensen como sean sientan como sientan y hayan nacido o todavía no alcaldesa bueno eso ya sabemos que estamos hablando de para todos los nacidos porque para mí los otros no son personas y por tanto no vamos a volver a debatir sobre algo espero que algún día sí pues señora alcaldesa si realmente consigue eso que Madrid sea para todos independientemente del partido que sean habrá usted conseguido llevarse el gato al agua como este que nosotros le ofrecemos con todo nuestro agradecimiento por haber recibido las cámaras del gato en la casa de todos los madrileños doña Manuela Carmena muchísimas gracias a ustedes a ustedes a ustedes a ustedes